Hoy les voy a enseñar cómo crear una fuente de RSS con JotForm. De esta manera, cuando llenen los formularios, esos van a ser automáticamente agregados a la fuente de RSS automáticamente. De esta manera, nos va a ayudar a poder leer esa información mediante otros sistemas, ya sea mediante el link o mediante un sistema que lea RSS. Déjenles muestro ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm, mi nombre es Jorge y hoy les voy a mostrar cómo convertir su JotForm en un RSS cuando llenen los formularios. Ahora sí, vamos iniciando. Este es mi panel de JotForm y si el de ustedes no se encuentra en español, vayan al avatar, van a hacerle clic en settings y aquí en settings lo van a cambiar en español, donde dice idioma o en el caso de language, lo vamos a editar y lo vamos a cambiar a español. Ahora sí, una vez que esté en español, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a tener que hacer es un formulario. Ya que lo tienen, nos van a aparecer de esta manera. Y ahora sí, que vamos a elegir el formulario que queremos convertirlo en un RSS. Vamos a seleccionar este y vamos a hacerle clic en reportes. En reportes, vamos a agregar nuevo reporte. Y en esta sección, vamos a darle hacia abajo y aquí dice lista de RSS. Así que esto es una manera de compartir los envíos que llenan y los va a convertir en RSS. Un canal de noticias. Vamos a hacerle seleccionar. Y en este caso es un formulario de una reservación de restaurantes. Y podemos seleccionar los campos que deseamos obtener mediante SSS RSS. Así que vamos a deseleccionar este. No queremos esto. La fecha sí, el nombre, el teléfono, número de personas, etc. Eso sí lo vamos a querer. Muy bien. Así que vamos a crear. Y ahora sí, tenemos un enlace. Vamos a hacerle copy y van a observar que es un RSS. Aquí ya tenemos todas las formularios que se han llenado. Aquí están. Van a observar que está, por ejemplo, la descripción, el día que se publicó, el link de cada uno de estos formularios que se llenaron. Ahora, esto puede ser útil para poder leer la información media de otros sistemas. ¿Qué otros sistemas? Pues bueno, existe, por ejemplo, programas que leen RSS como este de aquí, que es RSS.app. Si yo pongo el link aquí que me compartió JotForm, yo hago Generate y me va a crear una manera de poder leer estas submisiones. Aquí van a observar que aquí tengo las submisiones de SRSS. Podemos ver los details y me lo abre. Observen cómo ya tengo los detalles de ese formulario. Y mediante esta manera, yo no tengo que ingresar a JotForm, sino que desde aquí yo puedo leer cada vez que alguien llene esos formularios. Si yo le hago clic en este otro, por ejemplo, pues simplemente me lleva allí. Esto yo lo puedo visualizar sin tener acceso a JotForm, así que no tengo que estar ingresado a la cuenta. Y eso es lo que lo hace práctico. Dependiendo para qué quieras utilizar tu formulario, es que te va a ser útil este tipo de herramienta. Ahora, esto no solamente funciona así, sino que también lo podemos integrar a una página web de tu utilidad. Por ejemplo, aquí tengo una WordPress site, ¿ok? Y yo tengo instalado un plugin que se llama RSS Aggregator. Entonces, en esta sección yo puedo hacerle Add New. Voy a agregar el link que me proporcionó JotForm, que es especial. Recuerden, ese link es este de aquí. Es esta información que tenemos aquí. Muy bien, tengo este link. Puedo agregar un límite. Puedo cambiar los títulos. Link en Closure. Lo vamos a dejar así muy sencillo. Vamos a hacerle Publish. Vamos a darle el nombre. New. Vamos a hacerle Update. Y aquí ya tenemos un código para poder ver estos RSS en la página de WordPress. Vámonos a crear, por ejemplo, una página. Aquí vamos a crear una nueva, no más para pruebas. Y vamos a ponerle RSS. Aquí muy sencillo. Vamos a agregar un blog, que en este caso es un shortcode. Vamos a agregarlo. Es el que nos proporcionó este plugin. Vamos a hacerle Preview para verlo. Y aquí lo tenemos. Observen que esto ya está en una página web. Entonces, como les comento, hay muchas maneras útiles de utilizar RSS. Si yo le hago clic aquí, yo puedo ver la información. Entonces, es útil porque no tenemos que estar ingresados en Jotform. Y de esta manera podemos agregar más RSS aquí. Y también este programa también puede ser para que puedas agregar diferentes formularios, diferentes cosas y todos en un RSS. Entonces, es bastante útil si es que lo quieren utilizar de esa manera. Pues bueno, así es como pueden crear un RSS en Jotform. Les agradezco mucho por ver este video. No olviden darle like, suscribirse y hacerle clic en una campanita para que les notifique cuando vayan a salir los videos nuevos. Hasta aquí este video. Adiós.